¿Qué es la lluvia? Obviamente hay agua mientras está lloviendo porque es como un embudo. Mientras está cayendo el agua, pues obviamente no se va completamente. Pasa un rato, deja de llover y a la media hora, a una hora ya no tenemos agua. Y eso es el trabajo de un gobierno municipal, buscar y llegar a los problemas que verdaderamente necesita nuestra ciudadanía. Esa es la visión de ciudad en la que hemos construido todos estos cimientos donde hemos trabajado muchísimo. Y ahora les pido, nos den la oportunidad nuevamente de repetir, de buscar el segundo piso de la transformación de Nuevo Laredo para llevarlo al siguiente nivel.